Hablando de cosas interesantes y de buenas labores, vean nada más, aquí nos encontramos el día de hoy, bienvenidos, bienvenidos, este, tenemos el día de hoy, a ver, Sol. Hola. Eso, Chihuahua. Sherkan. Presente, presidente. Oye, ¿peleas con el lente? Así es. Y luego, pues, es parte del personaje, hay que hacerlo. Ya me lo dejaron una vez en el cerebro, no tuvieron que sacar un guamazo. Águila Roja. A sus órdenes. Y mi querido Huisin. No, este no es Huisin, este es uno de ustedes, chamacos, a ver. ¿Quién es? Este era camarógrafo. Ayer lo vi de camarógrafo. Oigan, nos traen algo bien interesante. Van a mezclar la lucha con una buena acción justamente para los perritos, para darles de comer. Exactamente, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí y más contentos de presentarte el croquetón. Esto es una iniciativa del Instituto de la Juventud y la Brigada Dos a Tres Caídas que somos nosotros y pues para presentar, para recaudar estos fondos para estos lomitos que lo necesitan. ¿En qué consiste? ¿Llevo alimento? ¿Llevo dinero? ¿Qué es lo que les funciona? Estamos recolectando alimento y cualquier producto en especie. Correa, un collarcito, un platito, lo que sea, para ayudar a los lomitos más necesitados. Mira, Cristian, esos ojos rojos, esos son pupilentes, no como tú, que ayer llegaste con los ojos igual de rojos. Es un proyecto en donde si yo llevo la ayuda, me van a dar un boleto. Así es, así es, pues nosotros no estamos pidiendo nada más, estamos pidiendo dinero, simplemente nada más apoyo para entrar a esta gran función llamada El Croquetón. Es en el Instituto de la Juventud, entonces pues tú llevas, llevas croquetas, llevas un collar, cualquier cosa, es bastante apoyo para esta causa, ¿no? ¿Va a ser el 25 de julio? Sí, mañana, mañana, 25 de julio, a la una de la tarde, en las instalaciones del Instituto de la Juventud, el INJUVE, afuera saliendo del Metro Colegio Militar, de la línea 2 del Metro. Entonces yo puedo llegar con la familia, llevo mis bultos, los collares, ¿qué más? Es correcto, lo que gusten, lo que gusten. Lana para la esterilización, ¿no? Pues de preferencia en especie y pues pueden disfrutar de un gran evento de lucha libre y sobre todo a la estrella del momento, ¿no? Que es Wisin, el perrito que lucha. Oye, y en cuanto a las croquetas, nos recomiendan que sí le invitamos poquito, digo, para no llegar con nuestro croqueta clase C y pobrecito Wisin, ahí lo vamos a ver bien desnutrido. Claro, claro, hay que pensar en los perritos, ¿no? Todos tienen, bueno, la mayoría tienen perritos en casa, hay que pensar en ellos, todos lo necesitan y pues que sea algo, pues algo de calidad, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo. Y el espectáculo pues va a estar garantizado, ¿no? Exacto. Oye, a ver, ahorita queremos decirle que hoy es cumpleaños de Cristian. Ajá, Cristian es nuestro querido Flor, cumple 75 años, vente para acá, Cristian. Felices 75. No, no, no nos lo vayan a maltratar porque es el único que tenemos, pero a ver, ¿cómo qué va a haber? Por ejemplo, o sea, si Cristian fuera el contrario, ¿cómo qué va a haber? Pues mira. ¿Ah, sí? Pues mira, puede ser un pierrotazo, alguna llave. No, se le para el corazón. Y además lo van a utilizar en otro programa. Sí, ¿verdad? Ok, Wisin, ¿le alguna llave? Ah, mira, Wisin. Está bien, ¿no? Está adelante. Abusado con la llave del perro, ¿eh? Porque... ¿Qué habla el pecho? ¿Ah, sí, sí? Échale, Wisin. No, no. No, porque si no. Abusado. ¡Hagan a bailar! ¡Eso, caramba! ¡Ándale, por eso! ¡Claro, por favor, el perrito! ¡Eso, Wisin! Así como lo ven, llegó el niño a nuestra familia. ¡Felicidades! Bueno, vamos a lo que sigue. Muchísimas gracias. Los dejo con el trato multiva en lo que le dan su merecido cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Felicidades!